Homero, vamos a tomar una cerveza No puedo Barney, porque... Porque soy Homero Chino Soy Homero, pero... Homero Chino Pero Homero... Homero Chino ¿Qué es eso Homero Chino Homero? No soy Homero, soy Homero Chino No tomamos cerveza Homero, ¿vas a ir a tomar cerveza? No Omar, no, por favor, no